El pasado 9 de junio, Cristian Pulido, estudiante de la Universidad del Tolima, recibió fuertes agresiones por parte del Escuadrón Antidisturbios, hecho que ha generado repudio en los estudiantes de todo el país. Jóvenes del Movimiento de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil denunciaron el exceso de fuerza del Escuadrón Antidisturbios contra estudiantes de la Universidad del Tolima, hechos que hoy tienen en estado de coma a uno de ellos. El compañero Cristian, estudiante de la Universidad del Tolima, de licenciatura en ciencias sociales, está en estado crítico, en un estado de coma inducido, producto de una agresión totalmente desproporcionada, ilegal e ilegítima del Escuadrón Móvil Antidisturbios en el marco de la conmemoración del Día del Estudiante Caído. Denuncias que afirman los universitarios se suman a las múltiples agresiones que han quedado en la impunidad por parte de esta fuerza policial. En el marco de estas jornadas de movilización, de protesta a los estudiantes, pues hay que decirlo, que ha existido una política sistemática de terrorismo de estado contra el movimiento estudiantil colombiano, que nosotros queremos llamar la atención ante la opinión pública a nivel nacional e internacional, porque se vienen presentando unos hechos de enrarecimiento en el movimiento estudiantil colombiano. Estas agresiones sin duda se dan en el marco de esto, es una persecución no solamente al movimiento estudiantil, sino a organizaciones en particular, y los hechos que se presentan dentro de la universidad son una excusa para que estos organismos del estado arremetan también contra todo tipo de expresiones, pero recaen particularmente en contra de estudiantes organizados. Señalan que el gobierno nacional debe ser consecuente con su discurso de paz y desmontar lo que llaman el aparato criminal y represivo contra el movimiento estudiantil.